El municipio de Tenochtitlán es un lugar para vacacionar este mes. Su nombre proviene del náhuatl, que significa lugar cerca del cerro donde granizó. Esta población fue fundada el 15 de marzo de 1552 por mandato de Felipe II y fue el paso de las tropas de Hernán Cortés a Tenochtitlán. Pues me parece muy bonita ciudad, atractiva e interesante sobre todo por su arquitectura. ¿Qué ha visitado hasta el momento? Pues ahorita vine aquí a la catedral. La catedral que desde 1620 se tenía una ermita en honor a San Miguel Arcángel, que era el santo patrono. En el año de 1954 fue reconstruida su fachada con piedra de cantera rosa y se convirtió en la capilla del Rosario. Con algo de cultura, al menos aquí tenemos la catedral aquí atrás. Es una catedral con sus años de antigüedad, tiene, te das cuenta, una fachada rústica, algo que pues realmente en la zona pues no se ve y realmente pues se presta para venir. El palacio municipal fue construido por iniciativa del presidente Manuel Ávila Camacho y está conformado por Arcos. Quien nos esté viendo, Tenochtitlán es una zona muy bonita, tiene unos bonitos paisajes para venir. El buen ambiente de nuestra ciudad y que lo dieran a conocer. Tenochtitlán está ubicado en la Sierra Norooriental y es un lugar turístico a precio económico. Informo en Comnoticias, Daniel K. Gracias.